Los invito a que veamos este video recordando que tenemos la cuestión de las consultorías que le denuncian a Julio De Vido y otro tema que aparece que es un tren que dice que habían pagado un tren y que destinaron recursos para hacer un tren turístico y que eso se podría haber destinado para... Miren este video que es tan ilustrativo, préstenle atención, escúchenlo porque es bien bien clarito qué es lo que está pasando con la causa de Río Turbio. ¿Qué es la causa por Río Turbio? El fiscal Stornelli pidió desafuero e encarcelamiento para Julio De Vido y procesamiento para otros funcionarios por defraudación al Estado en obras en los yacimientos carboníferos de Río Turbio. ¿Qué es Río Turbio? Río Turbio es una mina de carbón fundada durante la presidencia de Perón y estuvo totalmente paralizada después de la crisis de 2001 luego de haber sido privatizada. Para colmo en 2004 se produjo un accidente en el cual perdieron la vida 14 mineros. En 2006 el Estado reactivó el yacimiento estratégico que tiene reservas por los próximos 375 años y puso en marcha un plan para cuadruplicar la producción de carbón y construir una central termoeléctrica para producir 240 megavatios suficientes para abastecer de energía eléctrica a toda la Patagonia y renovar el tren para llevar el carbón al puerto. ¿Pero no es un proyecto quijotesco en un mundo que cada vez usa menos carbón? En el mundo el 30% de la energía proviene del carbón. Países como Estados Unidos, Alemania, Polonia producen energía a partir del carbón y para la Argentina significa diversificar su matriz energética. ¿Es cierto que la mina y la central se encontraban en estado de abandono y que solo se producía una mínima parte de lo proyectado? A fines de 2015 teníamos una mina en funcionamiento y a dos meses de comenzar a producir a niveles esperados y una central eléctrica lista para convertir el carbón en energía y volcarla al sistema. ¿Y qué pasó con el tren? Los medios intentaron crear una confusión. Hay dos trenes. Una primera línea de casi 300 kilómetros, un río turbio con el puerto Loyola para transportar el carbón destinado a la exportación. La misma está totalmente recuperada y en funcionamiento. Y un segundo proyecto, el tren turístico, de 22 kilómetros que une río gallegos y la estancia Kiligayque. Una especie de tren de la costa de la zona, con locomotoras antiguas a vapor y vagones de madera con fines turísticos que se encuentra al 50% de su ejecución. Estornelli objeta esta última decisión política y estratégica. Según él, el dinero del tren turístico debió haberse usado para la central térmica río turbio. Con ese mismo criterio, podríamos cuestionar cualquier obra pública. ¿Y la malversación de fondos? Los grandes medios difundieron la causa como si fuera una gigantesca acusación sobre el desvío de fondos públicos. En realidad, la justicia no menciona coimas, ni sobornos, tampoco facturas truchas o que alguien se haya llevado dinero. Solo cuestiona la firma de convenios entre yacimientos carboníferos de río turbio y la Universidad Tecnológica Nacional. O sea, convenios que firmó el Estado con una universidad pública que también es del Estado. El fiscal Estornelli sostiene que estos convenios eran para evitar controles y cuestiona que la UTN se haya quedado con dinero en concepto de gastos administrativos. ¿Y qué son estos gastos administrativos? La UTN fue contratada como consultora y asistente técnico. Realizó estudios ambientales, analizó los materiales, desarrolló distintos proyectos. Un plan de tratamiento de cenizas, un sistema de aprovisionamiento de caliza, una adaptación de las cintas transportadoras, cañerías de agua, etc. Importante. No existe una pericia ni un estudio en la causa que señale que los convenios hayan sido por valores superiores a los de una consultora privada o que haya habido sobreprecios en la compra de bienes. Las compras se hicieron a valores de mercado o más bajos. Otro dato importante. Tras la asunción del gobierno actual, el nuevo interventor pidió al Ministerio de Hacienda los fondos para continuar con los convenios con la UTN, es decir, avaló los acuerdos. Aunque pocos meses después desistió de este pedido, ya que la decisión política fue parar las obras. ¿Será una excusa para ofrecerle negocios a las empresas y consultoras privadas? ¿Y quién controlaba esto? Los presupuestos se aprobaban por el Congreso Nacional y la gestión estaba a cargo de los municipios de Río Gallegos y Río Turbio en el caso de los trenes, y de ICRT, quien también ejecutaba el resto de las obras. Los mismos auditores de la CIGEN, que en la gestión anterior avalaron todos los procesos administrativos y no presentaron ninguna objeción, hoy armaron un cuestionamiento a medida de la causa. ¿En qué situación está el proyecto de Río Turbio hoy? Desde principios de 2016 y hasta hoy, la mina y la usina están paralizadas. Los dos años de abandono de la mina equivalen a 10 años de retraso. Imaginemos dejar estacionado un auto al pie del Cerro Catedral, Bariloche, y volver dos años después a ponerlo en marcha. Imaginemos que eso ocurre 2.000 kilómetros más al sur, Río Turbio. El daño de tener la central parada es similar al costo de su puesta en funcionamiento. ¿Quién pagará por estas decisiones? Entonces, ¿qué es la causa por Río Turbio? ¿Una causa sin acusación o una acusación sin causa? Tratar de dar un poco de claridad a lo que están haciendo la manipulación informática, la manipulación judicial, es muy difícil, ¿no? Muy difícil porque es una avalancha de informaciones que van confundiendo, pero esto es lo que está pasando. Nada de lo que está en el expediente es lo que justifica la destitución de Julio De Vido, ni su procesamiento. ¡Gracias!